Bueno, soy latina. Yo soy de la Argentina. Eso quiere decir que también soy europea y hablo más que un idioma. Esto es mi nuevo CD y estoy muy orgullosa y contenta de poder compartir esto contigo. Bueno, la música del CD se puede uno bailar, escuchar para hacer ejercicio y bueno, para todos momentos especiales. Y bueno, me gusta la idea saber que yo puedo compartir esos momentos con ustedes cuando escuchan la música. Es como si yo estuviera compartiendo momentos especiales. Y bueno, todo bien. Bueno, este CD es de nuevo CD mío y espero que le guste. Es una combinación de música mezclada de música que me ha afectado que ha crecido con música de todo el mundo de todos los países distintas influencias y bueno, es importante para mí y me ha gustado y entonces lo combiné todo en un CD conmigo cantando y bueno, si yo fuera tu Dios ese es el tema de la música y bueno, es así. Si yo fuera tu Dios yo sería la más hermosa pero todo está bien porque todo está cool porque sé que mi novio me quiere la forma que yo soy. Los quiero mucho. Hasta pronto. Un besito grande. Y mucho amor. Y paz. Un besito grande. Un besito grande. Un besito grande. Un besito grave. Conocilla.